14 y 40 en la calle 849 del barrio Moure, un incendio de vivienda se desató y debieron trabajar varias dotaciones de bomberos como también así la policía provincial. Agustina, en el momento que se inició el fuego, pudo salir por sus propios medios. Agustina es vendedora de especies en la Saladita y perdió todo en este incendio. Se acaba de caer el techo, en el momento que estaban trabajando los bomberos, terminando de sofocar este incendio aquí en el barrio Moure. ¿Cómo estás? Bueno, es el bombero que quedó debajo de los cimientos del techo, en el momento en el que estaban sofocando este incendio. Fue una tarea ardua, porque se trataba de una vivienda de rápida combustión, con varias habitaciones, con muchas garrafas. Nosotros cuando llegamos sacamos alrededor de 8 o 10 garrafas, ya algunos habían sacado, algunos vecinos, algunas más. Así que primero nos evocamos a sacar todas las garrafas, que estaban prendidas casi un 50%, sofocarlas, apagarlas. Y después nos dijeron que podía haber dos nenes, dos criaturas en su interior. Así que se hizo lo más rápido posible el ingreso con gente, con equipo de respiración autónoma, para poder revisar la zona y poder sofocar todo lo más rápido posible para encontrar posibles víctimas. Por suerte, cuando ya estábamos en el apagado total, nos avisan los vecinos que no había nadie, que los nenes nos encontraron acá. Cuando terminamos de sofocar, estábamos retirando las líneas. Si bien el techo estaba sostenido por dos maderas, se ve que alguien desde afuera, algún vecino que nos quiso ayudar, nos tiró la línea y se vino el techo abajo. Por suerte, el bombero estaba terminando de salir. Si bien nos quedó la línea atrapada, ahora cortamos el techo para sacarla. Pero esas son las cosas que por ahí nosotros mismos o el personal, si bien la gente quiere ayudar, porque siempre nos ayuda con agua y colabora con nosotros, a veces puede pasar un accidente por querer ayudar.